Esta semana el gobierno municipal de Aranda realizó la firma de un convenio con el gobierno del estado, donde a través del programa Jalisco Si Pinta, se trabajará en la mejora de la imagen urbana, sobre todo en zonas vulnerables. En esta ocasión los beneficiados serán los ciudadanos de la colonia Llano Grande, quienes recibieron paquetes con las herramientas y pinturas necesarias para dar una mejor imagen de sus viviendas. La alcaldesa del municipio explicó las razones del por qué aplicar estos apoyos en esta zona de la ciudad. Bueno, yo estoy muy agradecida aquí con mis amigos que nos ayudaron a bajar este programa y bueno, ¿por qué pensé en Llano Grande? Porque es una de las colonias que tenemos más solidad, así no hemos podido llegar a ustedes como yo quisiera. Ustedes saben las razones porque ustedes no estaban todavía todos actualizados, entonces se nos ha hecho un poco complicado. Pero bueno, lo que queremos es que, aunque se hagan un poquito de lo que ustedes se merecen y bueno, vamos a seguir trabajando por ustedes, por esta colonia. Pues muchísimas gracias y buenos días. Gracias, Gaby. Luis Guillermo Medrano, subsecretario de Infraestructura Social del Gobierno del Estado, presente en esta firma de convenio, señaló que acciones como estas, por pequeñas que parezcan, hacen la diferencia en la vida de los ciudadanos. El hablar de un paquete de pintura para que embellezcan sus casas, habitación, para embellecer la población urbana, pues no es cosa menor, además de que viene a apoyar a la economía familiar. Además de estos programas, quiero decirles que el Gobierno del Estado sigue trabajando. Cuiden mucho este equipo, aplíquenlo, esta votación por pequeña que sea, sé que es muy significante para todas y para todos ustedes y sobre todo para embellecer la delegación por la colonia de Llano Grande. Enhorabuena y quizás por Randa. Muchas gracias. El director general del Instituto de la Vivienda en Jalisco reconoció al municipio por haber sido de los primeros en mostrarse interesado en este programa, señalando que de los 125 del Estado, solo 20 habían formado parte de Jalisco Cipinta. Indicó también que el programa va dirigido a comunidades vulnerables y con cierto rezago educativo. De manera simbólica fueron entregados algunos paquetes de este programa a los habitantes de Llano Grande que asistieron al evento. En esta primera fase fueron 29 personas las que recibieron este programa para mejorar la imagen de sus fachadas. Se adelantó que habrá una segunda fase en beneficio de los habitantes de la Rinconada de los Vázquez. Rafael Hermosillo, Cuarto de Guerra.